¿Qué tal amigos de Palizalán TV? Les doy la bienvenida a otro episodio más aquí en The Land of Zelda Breath of the Wild y como se darán cuenta he avanzado un poco más al norte me encuentro en la región central prácticamente de la región de Hyrule a mis espaldas está atavanta la región del hielo se podría decir y bueno aquí estamos encontrando un santuario bien oculto que está ubicado justamente en este lugar muy cerca de lo que viene a ser el santuario de motoat que si está a la vista nos vamos a encontrar con este monte llamado monte labla justamente por debajo de unas rocas se encuentra aquí un santuario oculto que es el que vamos a ver en este episodio muy bien muy sencillo de encontrar simplemente vamos a usar nuestra flecha explosiva y nos vamos a lanzar desde esta distancia y ya tenemos acceso al santuario de noratma muy bien vamos a ver con qué nos encontramos en su interior y sin más pues les doy una grata bienvenida y espero que disfruten de este episodio aquí en compañía del canal sorpréndeme santuario de noatma bien amigos ya estamos aquí dentro del santuario de noatma y si debo decir lo que si me sorprendió no me esperaba que simplemente fuera protección de noratma o sea la prueba estaba en encontrar el santuario en las afueras dentro no tenemos nada y nos dan 100 rupias de recompensa que mal me esperaba que si hubiera un tipo de reto en su interior pero bueno esa es la que hay amigos un episodio bastante corto posiblemente sea el santuario más corto que hayamos acabado en un episodio espero que les sea de utilidad para quienes no lo tengan aún estaba bien escondido este santuario y bueno ya nos veremos en el próximo episodio cualquier comentario duda o sugerencia no dudes en dejarlo aquí en el canal que con mucho gusto te estaré ayudando recuerda que aquí está disponible también las guías de muchos elementos que han tenido este juego por lo que si te pierdes en algún lugar sin duda alguna encontrarás aquí la respuesta muy bien nos hacemos con otro orden del valor y ya me voy despidiendo amigos espero que hayan disfrutado y les mando un cordial saludo a todos nuestros suscriptores que la bendición de las diosas ilia los acompañe donde quiera que vayan amigos